Espalda con espalda Siendo, sintiendo que la piel se va muriendo El cielo y la nernura son el lecho Donde duerme la pasión y duerme el beso Amor que se descuida siempre muere Y querer volver atrás jamás se puede Se muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Si la ternura se trepó a la cama Y la pasión quedó debajo de la almohada Se muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Por como a ti hay que seguir fingiendo Disimulando que la piel se va muriendo Se muere poco a poco Con intonores Para ti Hicimos algo mal sin darnos cuenta Dejamos que la culpa desate su tormenta Amor que se descuida siempre muere Y querer volver atrás Y querer volver atrás jamás se puede Se muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Por como a ti hay que seguir fingiendo Si la ternura se trepó a la cama Y la pasión quedó debajo de la almohada Se muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Por como a ti hay que seguir fingiendo Disimulando que la piel se va muriendo Se muere poco a poco Poco a poco Poco a poco